Hola, buenos días o buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar. Si les parece, como primer tema vamos a completar las autoridades de esta comisión. Cuando nombramos faltaban dos, designar a dos secretarías. Así que vamos a poner en consideración la designación primero de las dos secretarías que faltan. Daniel. Daniel. María Luisa Montoto, que es diputada por Santiago del Estero. Es una reconocida médica oftalmóloga y lidera una familia de profesionales de la especialidad. Concejal por la ciudad de La Banda y directora del Hospital Monovalente de la capital santiagueña casi tres décadas. Cirujana ocular, pionera en el trasplante de córneas en el NOA y directora fundadora del primer banco de córneas en el interior del país para la misma región. Es voluntaria en el programa Cascos Blancos de la Cancillería Argentina y miembro permanente del Club de Leones Internacional en temas de medicina ocular y en la articulación de acciones internacionales como el programa Seed First en este particular. Así que, doctora, no sé si acepta formalmente. Primero, perdón, doctora, primero vamos a someterlo a consideración, si es por la afirmativa. ¿Todos de acuerdo? Ahora sí, si acepta la doctora. Sí, acepto con agrado, con responsabilidad y muy agradecida por ustedes por esta nominación porque es un tiempo nuevo donde la salud ha tomado el prestigio que de alguna manera necesitaba nuestra comunidad. Esto es lo que nos ha llevado a la pandemia, a darle el verdadero valor de lo que significa la salud. La salud no es solamente estar sanos, es cómo vivimos, cómo nosotros tenemos acceso a una salida con nuestra familia, con nuestros hijos, a las necesidades básicas insatisfechas. La salud es mucho, es todo, y nosotros como miembros de la Comisión de Salud en este tiempo tenemos la prioridad de hablar para nuestra comunidad y decirles que estamos presentes. La pandemia ha puesto en valor a esta comisión, la pandemia ha puesto en valor lo que significa la salud, que era algo que de alguna manera estaba en los últimos tiempos un poco caído. Y lo tomo con mucha responsabilidad porque de verdad se ha puesto en valor a lo que significa esta comisión para un país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 ¿Acepta Roxana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a toda la Comisión de Salud. Gracias a Mónica y Daniel por la presentación, agradezco la postulación y asumo el compromiso con toda la experiencia, más de 32 años la experiencia en la salud pública y en la salud privada, pero sobre todo con una gran responsabilidad. Sabemos, todos los que estamos acá, de alguna u otra manera, la importancia que tienen las políticas públicas en la salud de las personas y creo que este va a ser un espacio de consenso para que podamos construir leyes innovadoras, leyes que incorporen a la tecnología para el bien y el bienestar de toda la gente. Así que confío en esto y además tenemos que tener en cuenta que esta comisión también es una comisión de acción social, por lo tanto vamos a trabajar en leyes que tengan que ver con los determinantes de la salud, que sabemos que son las causas por las cuales enferma nuestra gente. Por otro lado, no quiero dejar de pasar esta oportunidad para hablar que la crisis climática es la crisis sanitaria, así que estoy seguro también que vamos a trabajar mucho para evitar que tantas personas mueran por el cambio climático en el mundo y también que tantas personas, que el 90% de las personas de este mundo respiramos aire contaminado por la combustión de todo lo que son los combustibles fósiles. Así que yo tengo un gran compromiso también con esto del cambio climático y estoy segura que ustedes también lo van a tener, así que vamos a trabajar en leyes que puedan mejorar y podamos trabajar desde el primer día en esta temática que impacta directamente la salud de las personas. También creo que es importante, como lo venimos haciendo en distintas leyes, el trabajo con las asociaciones civiles, con la ciudadanía, con los jóvenes, para construir las mejores leyes que tengan que ver con las prioridades en salud en cada región. Por eso creo en el federalismo también, porque cada región, cada provincia tiene su impronta en cuanto a cómo se desarrolla la salud o cuáles son las patologías prevalentes. Y nosotros vamos a escuchar a cada una de estas provincias, de las 24 provincias, para poder así elaborar proyectos que tengan que ver con beneficiar a todas. Así que creo en esta comisión totalmente, voy a trabajar con total responsabilidad y dedicación y muchas gracias por el cargo de secretario. Bueno, muchísimas gracias, le damos la bienvenida a ambas. Y bueno, queda constituida a las autoridades de la comisión, si les parece, pasamos al temario, un temario que todos tienen y todas tienen, ha sido visto por gran cantidad de asesores, quiero decirles que me asombro, esta comisión tiene 65 asesores y asesoras, así que bueno, estamos muy bien asesorados, porque todos y todas queremos que estos temas se trabajen con mucha responsabilidad. El primer tema es el tema de cuidados paliativos, es el expediente 0100-S2020, del 15 del 10 del 2020, este proyecto que asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidado paliativo en sus distintas modalidades, en el ámbito público y privado, y de la seguridad social y el acompañamiento de familia, la verdad que viene con sanción unánime del Senado, es decir, que estamos tratando un dictamen que vino un despacho que vino del Senado, que fue además aprobado el 15 de octubre del 2020 por unanimidad y que fue con los proyectos iniciales de FIAT y García Larramburu, Larramburu, es decir, de UCR y del Frente de Todos, la verdad que es un proyecto muy importante, creo que todos lo han mirado, avanza y mucho lo que es cuidados paliativos, y también vamos a poner a la vista el proyecto de la diputada Sofía Brambilla, que nos ha acercado el proyecto que también había presentado de cuidados paliativos. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna apreciación y aclaración, creo que es un gran proyecto y que, bueno, no solo nuestros asesores y asesoras han estado de acuerdo, sino en el diálogo que he tenido con los diputados y diputadas, creo que todos coincidimos que es un gran avance y esperamos que cuanto antes lo podamos aprobar. ¿Alguien quiere participar? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. No, en el mismo sentido que la Presidenta de la Comisión, decir de la importancia de que estemos tratando hoy aquí este proyecto. Realmente ya hace muchos años que vinimos peleando en esta Cámara para que este proyecto se haga realidad. Se encuentra presente en la sala, que apenas se enteró que íbamos a discutir este tema, el doctor Mario Pecheni, que es miembro de la red de cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida del CONICET, y vicepresidente de la Asociación de Científicos CONICET. Manda también su apoyo la doctora Jacob, que es justamente la coordinadora del área de cuidados de derechos. Y realmente este es un proyecto, el cuidado para aquellas personas que viven una enfermedad limitante o amenazante, es un derecho. Por lo tanto el Estado lo tiene que garantizar. Y lo tiene que garantizar de manera integral, teniendo en cuenta sus historias de vidas, teniendo en cuenta a sus familias, y la red de cuidados que eso necesita. Esta ley realmente, la unión de estos dos proyectos de ley, es muy completa. Se ocupa también del tema, no solo de los medicamentos, sino de las técnicas, de los tratamientos, y de las personas, en la formación de las personas que tienen que cuidar, sean familias, sean los cuidadores comunitarios, sea el primer paso del sistema de salud, la atención primaria. Realmente es un proyecto muy completo, que nos lo debemos, que se lo debemos a la sociedad, y todos aquellos que vimos, fundamentalmente en la pandemia, porque creo que hay un punto donde con la enfermedad todos nos relacionamos más a partir de la pandemia. Y yo una de las primeras cosas que le dije a la doctora Fein cuando asumió, le digo, tenemos que tratar eutanasia. Y ella me dice, no, antes tenemos que tratar paliativos, y la verdad que tiene razón, tenemos que trabajar cuidados paliativos, así que me alegra mucho que en esta comisión estemos por dictaminarlo. Gracias. Gracias, diputada. Sí. Buenas tardes. Muy contenta de que estemos tratando este proyecto. Hace un par de años había presentado en esta línea un programa nacional de cuidados paliativos, que surgió, gracias a Dios, no me había tocado a mí vivirlo, tan de cerca, pero conversando con la Fundación Natalie Flexer, estábamos hablando de los niños con enfermedades oncológicas, y me hizo notar ese momento tan terrible en la vida de las personas cuando se acerca ese final, no solo para el paciente, sino para las familias que tienen que acompañar ese proceso que, nada, realmente conmueve y se entiende lo difícil que es. Así que que el Estado esté dando una respuesta en materia de formación y acompañamiento al personal de salud, a los profesionales, no solo para el paciente, sino también para las familias, es fundamental y es un área que creo que hasta el momento no se había cubierto, y me parece que en buena hora festejo que estemos tratando este proyecto. Así que muchísimas gracias, y bueno, ya lo aprobaremos. Gracias. Sí. Primero, buenos días a todos y a todas. A mí me parece que hay que tratar en la medida del escrito del proyecto de tener la posibilidad de que sea amplio en dos puntos que yo he marcado. Uno tiene que ver con, si bien el concepto general es el alivio del sufrimiento del paciente, cómo está escrito el tema de la evidencia científica. Y hay dos versiones, no sé cuál es la que queda definitivamente, pero me parece que la versión que habla sobre la evidencia científica disponible, me parece que quizás sería la más amplia, porque si no hay todavía, hoy por hoy hay muchos pacientes que están con terapéuticas para aliviar el sufrimiento, que todavía no tienen una evidencia científica aseverada y comprobada. Voy a dar el caso del aceite de cannabis, que se está utilizando mucho, sobre todo en cáncer, y en cáncer de próstata, pero todavía no hay una evidencia certificada. Sin embargo, hay muchos pacientes que han presentado gran mejoría en su tratamiento. Me parece que el escrito, si no ponemos como la disponible, es medio que nos entrampa en el proyecto. Esa sería una de las observaciones. La segunda está planteada en el artículo este, número 7 de la cobertura, donde especifica las obras sociales, prepaga, pero también habla, por ejemplo, del personal del Congreso de la Nación, del personal de las universidades. En realidad me parece que debería ser amplia también y poner toda la cobertura obligatoria, tanto para entidades privadas y públicas. Punto. Me parece que eso es más abarcativo, porque por ahí si nombrás a uno y no nombrás a otro, medio como que es dirigido, y me parece que debería ser lo más amplio posible que todo el mundo tenga la accesibilidad a la cobertura, tanto en la medicina pública, como en los sistemas de cobertura público, como en los sistemas privados. Serían las dos observaciones que me parece que hay que hacer. Gracias, diputado. Diputada, Carriz. Sí, buenos días. Bueno, buenas tardes. Ya estamos en pasada el mediodía. También celebrar que lleguemos a este dictamen. La verdad que ha sido un gran trabajo de la política, de las asociaciones. Y decir también que no es que esta ley es el primer paso, sino es el punto de llegada de muchísimas experiencias. Hay 10 provincias que tienen regulación específica sobre cuidados paliativos. Y también el Estado venía avanzando en un ciclo de resoluciones. De modo que la ley lo que viene a hacer es nacionalizar un sistema de cuidados que estaba fragmentado en el país. De modo que iguala derechos. Y a partir de ahí podemos exigir, hay muchísimas disposiciones en el dictamen, al menos el que leí yo, de que tiene también un capítulo que evalúa, evalúa obviamente la implementación de cuidados paliativos en todo el país. Así que yo lo celebro. Y también, sí, voy a tomar un poco la... recoger lo que dijo la diputada Brauer. También creo que esto abre la puerta para temas que por ahí son dificultosos. Creo que es interesante que podamos hacer jornadas. Esto es una inquietud que la dejo planteada por el tema de eutanasia. Hay dos proyectos, son interpartidarias los dos. Tal vez sería bueno empezar a tener informativas. para abordar temas difíciles. Pero creo que cuidados paliativos abre la puerta hacia este derecho humano, que es también elegir el modo en que uno puede morir. De modo que creo que sería bueno y saludable empezar a hacer informativas que nos traigan especialistas para hacer un debate cuidado sobre temas difíciles, pero que también la sociedad está demandando. Gracias. Gracias, diputada. Sí, buenas tardes. No soy parte de la comisión, pero es un tema que tenía especial interés. El día de ayer me entrevisté con quien está a cargo del sector de cuidados paliativos en mi ciudad, San Martín de los Andes, la doctora Vicky Rey, porque obviamente como está en el tema, sabía que se iba a tratar el despacho, que ya me había pedido en el proceso anterior, y yo había podido hablar con Pablo Yelden, que estaba a cargo de la comisión, para ver si podía impulsar, y bueno, no se logró tratar en comisión. Pero creo que es una herramienta más que importante para todos los médicos, enfermeras, psicólogos que tratan este tema, porque entiendo yo, veo, por lo menos en la provincia de Neuquén, que no tiene el espacio que este servicio presta a que ellos están pasando por un momento difícil de enfermedades terminales. Es más, en San Martín de los Andes se está por inaugurar un hospital de grandes dimensiones, un hospital nuevo, moderno, se va a inaugurar ahora a fin de año y quizá esté en pleno funcionamiento en marzo, pero no tiene ningún espacio pensado para paliativos. En la localidad hay un servicio paliativo con dos médicos, tres enfermeros, psicólogos y personal, y solo se le asignó por presión de esta doctora una salita como para que pueda llevar sus funciones. En Neuquén capital, en el Castro Rendón, principal hospital de la provincia, un conglomerado de 500.000 habitantes, también hace años, no sé si mejoró, había un médico y un enfermero para tratar paliativos. Con lo cual que entiendo que esta ley va a ser una herramienta, así lo están esperando, por lo menos esta médica, ayer tuve la entrevista, va a ser una herramienta que le dé la posibilidad para que tengan este lugar tan necesario y este servicio tan necesario para todos los pacientes y también para la familia que pasa por estos momentos porque la gente que se ocupa de paliativos no solo atiende al paciente, sino que atiende también a la familia y esto es más que necesario. Gracias. Gracias, diputado. Hola, buenas tardes a todos. Un poco contestando la inquietud del diputado que me parece muy pertinente, pero no olvidemos que la responsabilidad de las políticas de salud es una responsabilidad provincial. Por lo tanto, probablemente esta ley necesite adecuaciones, no la ley, perdón, muchas provincias necesiten o adherir o generar su propia ley. O sea, no nos olvidemos que nuestro alcance está relativizado por lo federal del sistema de salud. Simplemente era esa observación. Por lo tanto, también un poco en referencia a lo que planteaba el diputado Bowit, hay alcances que nosotros no tenemos, por ejemplo, sobre las obras sociales provinciales. Forma parte de las tantas cosas que tenemos que ver en el futuro, cómo armonizamos más los subsistemas. Gracias. Breve. Sí, soy consciente de eso, pero la ley pide la adhesión de los distritos y obviamente una vez sancionada esta ley me voy a ocupar de hablar con los diputados provinciales para que adhieran a la misma. Gracias. Sí, en línea con lo que decía el diputado Manzi, es cierto, tenemos un país federal, pero todo lo que son estructuras nacionales son regidas por esta ley, es decir, todo el sistema de obras sociales nacionales, sindicales, están regidas por esta ley. E interpreto que en muchas provincias del interior esa cobertura que genera este sector no es tan grande como las grandes ciudades del país, ¿no es cierto? Pero ya da una cabida y como decía también allí el diputado preopinante, creo que va a motorizar para que esto se pueda llevar adelante. Entonces es muy importante aquellos que en algún momento de nuestra vida cuando no había paliativismo, tuvimos que por distintos motivos salir a atender gente que no tenía una respuesta, supimos del sufrimiento que implicaba esa carencia. Y la verdad que hay enormes cantidades de experiencias muy ricas, muy emocionantes, muy emotivas para contar respecto a esto, pero pasaban, diríamos, por la heroica, ¿no? Ir a hacer algo que no tenía una cobertura, esta ley se la va a dar, esta ley es muy importante porque le va a dar esa cobertura. Y como tantas leyes que a veces hacemos acá, y esto sí también lo quiero poner sobre la mesa porque creo que lo vamos a mencionar muchas veces, pensamos que muchos de estos problemas de salud tendrían que tener respuesta desde lo sistémico, ¿no? Pensamos, lo compartimos incluso con muchos, de los sanitaristas y de los que somos gestores de sistemas de salud o que hemos sido gestores. Hay respuestas que deberían ser sistémicas, no necesitaríamos realmente de leyes para que, si está el problema de salud, el sistema debiera, como decía recién Manzi, dar respuesta. Por eso es que me parece muy bueno el desafío que plantea el diputado Manzi, en el sentido de que también podamos discutir esto durante estos años en el Parlamento, lo hemos tratado también con Mónica, porque además, vuelvo a decir, formamos parte de una escuela sanitaria que compartimos con un gran sanitarista como el doctor Mario Róveres, y pensamos que es necesario rediscutir algunas cuestiones más de fondo para que no sea que cada ciudadano que tiene un problema de salud tenga que acudir a una ley para resolverlo, que podamos hacerlo desde el sistema, y ahí vamos a tener que discutir muchas cosas, fundamentalmente qué modelo de atención tenemos de la salud, qué modelo de gestión tenemos de la salud, y qué modelo de financiamiento tenemos de la salud. Y discutir si los recursos que aplicamos a la salud argentina son suficientes o no, y si en tal caso son suficientes, porque después no alcanzan. Es toda una gran discusión, pero creo que en algún momento nos debemos esta discusión en este Parlamento para dar soluciones más estructurales y más de fondo. Así que, obviamente que vamos a aprobar esta ley, porque mientras todo esto que estoy planteando suceda, los problemas están y hay que darle una solución. Así que la vamos a apoyar, pero francamente me parece que nos debemos un lugar para discutir problemas estructurales de nuestro sistema sanitario. En las consideraciones que planteó el diputado, lo que dice la ley, el artículo 4, inciso C, esa intervención es basada en la mejor evidencia científica disponible. Y también en el tema, en el artículo 7, la cobertura, si bien es muy detallada, plantea al final servicios asistenciales, independientemente de la figura política que deseen. En realidad, como viene, todos acá saben más que yo, como viene con media sanción del Senado, lo ideal, más allá que seguramente todos podríamos hacer un aporte, es aprobarla así como está y que pueda pasar a presupuesto. Creo que lo importante de este proyecto, que en realidad todos los que sabemos, a mí me parece que la inversión, lo decía en salud, uno de los temas es que tenemos mucha gente internada innecesariamente y que puede estar en atención domiciliaria o en atención ambulatoria y esta ley plantea también en la inversión en salud, no me gusta ponerlo en términos de gasto, un gran avance. Desde el humano, desde el manejo de medicación, que es muy complejo, yo digo en nuestro sistema aplicar la morfina en atención domiciliaria, fue muy complejo y gracias a la medicina paliativa pudimos avanzar y creo que en muchos lugares se ha podido avanzar. Así que si estamos de acuerdo y firmamos el dictamen, entendiendo que seguramente íbamos a hacer fuerza para que pase a presupuesto y podamos tener una ley de medicina paliativa cuanto antes. Si estamos de acuerdo, lo pasamos a la firma. Yo voy a insistir con lo mismo y voy a decir el porqué. Me tocó como Ministro de Salud que muchos de estos casos terminen legalizados. Cuando hay un tema de cobertura, siempre se plantea cuando hay una enfermedad terminal, ¿para qué gastar en una persona que quizás tenga poco tiempo de vida? Y algunas coberturas, cuando no están especificadas, no se ven en la obligación. Por eso yo insisto en lo que me ha tocado vivir en la parte práctica. Porque esto que dice Daniel es lo que deberíamos tener, cambios estructurales en el sistema de salud que den respuesta automática. Y esto le pasa mucho a la gente pobre, a la gente que no tiene la posibilidad de cobertura. Donde no tiene, queda prácticamente desolada la persona ante el sistema. Si no está puesto, o le pones esto que estás poniendo, que es las universidades o el personal del Congreso, y no especificás, por ejemplo, lo que acaban de decir, ahora social provincial, entonces, que dejas un vacío. Como yo te estoy diciendo, me parece que lo cubrís. Es obligatoria la cobertura tanto en el sistema público como privado. Punto. Entonces, eso incluye a todo el mundo. A la prepaga, a la universidad, a la sindical, por ejemplo, no están nombradas las sindicales. Y yo te aseguro que cuando vos tengas gasto en una persona, porque toda esta medicina paliativa que estamos hablando tiene un costo bastante elevado, y este costo, cuando no tienen la obligación de darlo, no lo dan. Por eso yo voy a insistir, así como vino con la medida de sanción del Senado, se puede modificar y decirle también al Senado, che, ¿por qué? Porque dejas un vacío. Esto es lo que me parece. Sí, adelante, diputada. Solo para aclarar, en el artículo 7 dice las especificaciones, y claramente dice, obras sociales enmarcadas en la ley 23.661, la obra social del Poder Judicial, la dirección de ayuda para el personal del Congreso, la Nación y demás. O sea, creo que ahí está cubierto lo que plantea el diputado Bovín. No es necesario poner más, ni sacar nada. Y sí aclaro que cuando se pone específicamente la obra social para el personal del Congreso de la Nación y de las universidades, es porque justamente, si no se aclare, que si no se establece en el plexo legislativo, es cuando se va a la judicialización, que es lo que quiere evitar el diputado Bovín. Por eso justamente están, porque son dos sistemas totalmente distintos. Universidades como organismos independientes, autónomos, que no están enmarcadas ni en las privadas ni en las prepagas, ni en las de obras sociales, y en la obra social de la Cámara de Diputados de la Nación, o del Congreso en realidad. Justamente, o sea, digo, lo que usted plantea como argumento, en realidad es lo que ya está establecido en el texto. Entiendo lo que dice Gustavo perfectamente, creo que todos lo entendemos, pero hay un límite que nosotros no podemos legislar sobre ciertas cosas que son potestad de la provincia. O sea, yo no puedo decirle, nosotros no podemos decirle al gobierno de Salta, o de Río Negro, de Catamarca, usted debe dar la cobertura tal o cual. Eso, la obra social provincial o el hospital público provincial, eso tiene que ser por una adhesión, por eso se invita a la adhesión. O sea, no podemos hacer un... De acá no puede surgir un mandato realmente universal. Tenemos un límite legal. Bueno, ¿alguna otra consideración? Está la firma. Podemos seguir con el otro tema. Resistencia antimicrobiana. Aquí tengo que hacer una aclaración. Este proyecto originariamente era del doctor Shedlin, y además vino en extraordinaria también para ser tratado y no pudimos tratarlo. Entonces decidimos con las autoridades de esta comisión, con el doctor Goyán y el doctor Manzi, representarlo, pero no es que somos autores, sino que entendemos la importancia de poder avanzar con esta ley, que creo que todos y todas aquí conocen. La OMS viene planteando desde hace mucho la importancia de tener una ley. Hay un gran avance que ya tiene nuestro país, que es el plan y la CONACRA. Acá estamos dándole jerarquía de ley a lo que ya existe y es muy importante, es un gran avance. Y también sobre los cambios en el expendio y prescripción de medicamentos farmacéuticos con actividad antimicrobiana sistémica, la incorporación del diagnóstico en la receta, la prohibición de la entrega gratis, todo lo que aquí me parece que conocemos que lamentablemente se hace en nuestro país y va generando procesos de resistencia y más dificultad. Incluye también el tema del SENASA para el uso racional y prudente de los antimicrobianos en salud animal, y también la educación y concientización adhiriendo a la Semana Mundial de la Concientización sobre el uso del antibiótico y el Día Mundial del Lavado de Manos, una serie de fechas que creo que ponen en escena la importancia de las acciones de prevención. Este despacho tuvo dictamen en la comisión, pero no llegó al recinto, así que si aquí, bueno, lo someto a consideración porque si es un despacho que solo tiene cabecera en salud y podría ir al recinto y me parece un gran paso que sea por ley estos mecanismos que hoy tenemos tanto por planes como por comisiones. La verdad que esta es una ley muy importante, es muy importante el problema que hay con la resistencia microbiana, es un problema que ya ha sido mencionado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en innumerables congresos, pero fundamentalmente en la Argentina con una inestimable ayuda y apoyo de la Sociedad Argentina de Infectología, con los cuales trabajamos muchísimo. En el año 2015, cuando yo estaba Ministro de Salud de la Nación, salieron estas resoluciones que generaron estas comisiones y realmente problematizamos una situación, la pusimos en temario principal del Consejo Federal de Salud, porque es grave, nos vamos a quedar sin antibióticos. Y tenemos un dato que es muy interesante, dice, en el conjunto nacional unas 10 personas de cada 1.000 ya presentan casos de resistencia bacteriana. Y en Buenos Aires, 40. ¿Por qué? Porque hay más médicos prescribiendo. La concentración de los médicos prescribiendo es la que genera esta distorsión. Los médicos con esto somos muy peligrosos. Eso es lo que tenemos que hacer. Podemos hacer cosas excelentes, creo que hacemos cosas muy buenas, pero también hacemos cosas que generan este tipo de problemas. Problemas que tienen que ver con que nos estamos quedando sin una herramienta extraordinaria como son los antibióticos. Y realmente ya se nos está acabando la línea de antibióticos para determinado tipo de bacterias y además cada vez más caras. Pero además no aparecen sustitutos. Digamos, no es que... Bueno, ya sería un problema que ya sabemos lo que pasa con los precios, que son cada vez más caros, pero no aparecen sustitutos. Y realmente eso tiene que ver con una mala praxis. Y nuestros colegas a veces no entienden porque ya está hecha la resolución. Ya está hecho, ya está tomado, ya se sabe cuál es el problema. Se ha discutido, vuelvo a insistir, las sociedades científicas han colaborado muchísimo con esto. Pero evidentemente hace falta una norma más potente y que realmente quien no cumpla sea punible. Porque es un tema sustantivo, es un tema que nos estamos quedando sin antibióticos. Y cuando eso suceda, vamos a estar en serios problemas para la salud. Así que creo que esto tiene un consenso unánime. Ya había, como dijo Mónica, ya había formado parte de lo que íbamos a tratar si se hacían las extraordinarias. Es decir que no creo, no sé, bueno, obviamente vamos a escuchar a todos y todas, pero no creo que tengamos un problema con esta ley. Por lo tanto, esperemos que podamos aprobarla. Diputado Manzi. Bueno, la verdad que yo rescato mucho esta iniciativa del diputado Jetlin, de nuestro expresidente. Y simplemente quiero hacer una observación que va a sonar formal, pero me parece que viene a cuento. Hemos ido distorsionando el título de esta ley. Decimos resistencia antimicrobiana. En realidad es resistencia a los antimicrobianos, o en todo caso resistencia microbiana, porque el sujeto es el microbio. Así que nada, esa observación formal. Gracias. Un tecnicismo. En el dictamen está bien. En el dictamen está bien. Si hay acuerdo, lo estamos firmando. Bien. Bueno. Sí. Sí, yo también hago una observación en el artículo 13, donde habla de la prohibición de las muestras gratis. Me parece que el acto médico, cuando uno prescribe como médico un medicamento, no tiene que ver con si la muestra es gratis o no es gratis. Y que la muestra gratis, por ahí, seguramente, viene a ayudar a los que no tienen la posibilidad de comprar medicamentos que no haya cobertura. El acto médico es un acto de conciencia. No tiene que ver con si la muestra es gratis, yo te doy y tomá para todo el mundo. Me parece que eso es un error y me parece que va en contra de la profesión médica. Me parece que nosotros, como médicos, cuando prescribimos un medicamento, no tiene que ver si la muestra es gratis o no. No estoy de acuerdo con ese artículo. No, yo... Tomo el guante. Yo coincido con el diputado Bowit. Creo que acá el problema es, muchas veces, nuestra falta de educación en la prescripción y el otro gran problema es la automedicación. Porque yo le doy media vuelta de rosca a lo que dijo el diputado Goyán con respecto a Ciudad de Buenos Aires. No es solamente que haya más médicos prescribiendo, es también que hay más gente con acceso y con posibilidades de automedicarse. Ese es el tema. Vamos y compramos en la farmacia, nos duele la garganta y compramos cualquier antibiótico. Eso yo creo que es una batalla más educativa que punitiva. Y insisto que coincido que lo importante es el acto médico y que el acto médico sea el fruto del mejor leal saber y entender del médico, sea la muestra gratis o sea comprada el antibiótico. Gracias. Bueno, es un debate entre médicos, pero la verdad que no todos los médicos, ni todos los abogados, ni todos los arquitectos, ni ninguna profesión per se, hacemos las cosas tal cual habría que hacerlo. Y muchas veces ni siquiera voy a culpabilizar y decir a la persona, es cómo nos forman, es la información que recibimos, y realmente dista mucho, muchísimas veces, de estar acorde a las necesidades de salud de la población. Yo digo, cuando uno encuentra una gran concentración urbana, va a haber mayor cantidad de este tipo de problemas, porque el médico, además de recetar, tiene que hacer docencia con su paciente. Digamos, si todos los médicos hiciéramos docencia con nuestros pacientes acerca de que no deben automedicarse, y los resultados probablemente serían otros. Si los farmacéuticos dispensaran como deben dispensar, probablemente los problemas serían otros. Pero si todo esto pasara, no necesitaríamos esta ley, porque ya estaban resoluciones ministeriales. Es decir, si los farmacéuticos dispensaran como corresponde, si los médicos prescribieran como corresponde, este problema ya no debería existir. Debería ser parte de cómo nos formamos, cómo nos capacitamos, qué información recibimos, y qué información transmitimos a nuestros pacientes. Nosotros somos responsables, no solamente del acto médico cuando le decimos tómese un antibiótico, porque fíjense que vivimos en una sociedad demandante de medicamentos. Y quiero avisarles que trabajo serio ya están poniendo en el mundo, como segunda o tercera causa de problemas de morbo y mortalidad, la automedicación o este tipo de problemas como la resistencia para los microbios. Entonces, digo, podemos discutir mucho el huevo y la gallina, que está primero. La verdad que primero haría falta que, obviamente, todos nos comportáramos profesionalmente de una manera diferente. Vuelvo a insistir, si eso fuera así, no necesitaríamos esta ley. Lamentablemente tenemos que hacer una ley que pune a quienes no están cumpliendo con lo que deberían cumplir, porque esta ley agrega puniciones. Así que me parece que la ley hace falta, hace falta sacarla así como está, y que va a ser un gran aporte, vuelvo a insistir, para empezar a poder corregir un problema que es grave y serio. Sí, yo sí me disculpan, porque justamente esta ley, como bien lo decía Daniel, tiende a cambiar la perspectiva de cómo entregamos los antibióticos. Estamos obligando, hasta ahora ustedes saben que uno puede ir a una farmacia y los pide, es de venta libre, lamentablemente. Acá estamos planteando que la prescripción es con venta bajo receta archivada, y que debe incorporar el diagnóstico. Desde este lugar de exigencia que estamos planteando, la muestra gratis, que yo entiendo es una práctica médica, pero que muchas veces es una práctica producto de que el sistema no garantiza el antibiótico de primera elección, y muchas veces el profesional para solucionar el tema elige una opción, me parece que está correctamente incorporado la no incorporación de las muestras gratis para no dar un antibiótico o un antimicrobiano que no es el de elección adecuado en ese momento. Yo estoy a favor de que no se entreguen las muestras gratis en este caso, porque estamos justamente ante un problema de salud gravísimo, y estamos yendo, no porque crea, como aquí se han planteado, que no es una práctica médica, sino que queremos hacer una práctica médica de control, y por eso es receta archivada y con diagnóstico. Va un mecanismo muy complejo, y me parece que es correcto evitar las muestras gratis. Para esta, yo podría decir, para muchas otras cosas, pero digo, para este proceso. Sí, está la diputada Carolina, y después el diputado. Sí, Presidenta, bueno, respecto a este proyecto, me parece un muy buen proyecto de ley, pero quería decir que muchas veces lo que ocurre es que somos los pacientes los que vamos a los médicos, hay que trabajar fuertemente sobre la desmedicalización, muchas veces somos los pacientes los que vemos que es buen médico el que te receta muchos medicamentos, o le exigís, y si te vas sin receta del consultorio, sentís que es mal médico. Justamente yo creo que es buen médico el que muchas veces no te receta nada. Pero bueno, hay que trabajar sobre un cambio cultural. Claramente la industria farmacéutica, que mueve millones de dólares en el mundo, y es una de las industrias más importantes, después del negocio de las armas, nosotros consideramos que la salud es un derecho, para ellos es un negocio, entonces muchas veces promueve que tomemos muchos fármacos. Y en eso han colonizado a la población, y terminamos todos creyendo que hay que tomar muchos medicamentos para estar bien, y en esto entran los antibióticos. Me parece que es importante también resaltar que a veces sí son necesarios, y hay gente que no tiene para pagarlos, y en ese sentido lo de la muestra gratis no me parece mal, siempre y cuando vaya acompañado el asesoramiento. Y resaltar que hay un programa muy bueno que permitió que los medicamentos vayan a los centros de salud, como fue el remediar, que el macrismo fue cortado. Y esto hay que decirlo, fue un programa que garantizaba que en el centro de salud del pueblo más pequeño, las personas que fueran al centro de salud se fueran con la medicación correspondiente. Entonces, esos son programas que también digo, ni una cosa ni la otra, pero sí poner en claro esto de la desmedicalización como una política que hay que llevar adelante, incluso desde el mismo Estado, para que la población viva en salud. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado. Gracias. La verdad es que los escucho y por supuesto estábamos muy conformes y contentos con esta ley, creo que es absolutamente necesaria. Pero este planteo del artículo 13, viendo sobre todo que esta comisión es la Comisión de Salud y Acción Social y que muchos de los diputados que la integramos tenemos una profunda preocupación por este tipo de problemáticas, creo relevante el que podamos pensar nuevamente una nueva redacción para este artículo, porque entiendo los argumentos desde el punto de vista médico, pero también todos conocemos las realidades sociales y confiando también en el profesionalismo médico, entendemos que ante poblaciones de vulnerabilidad socioeconómica es una herramienta fundamental muchas veces esa muestra. Tal vez mi propuesta en este momento no es una redacción alternativa, porque lo acabamos de pensar, pero tal vez podemos darnos un tiempo hacia el recinto de pensar alguna redacción en donde en todo caso haya algún registro o alguna exigencia hacia el médico de por qué o ante qué caso da esta muestra gratis, pero o lo mantendría el artículo o buscaría una redacción alternativa con algún tipo de protección para esto que ustedes dicen del temor de que se dé indiscriminadamente, pero me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de pensar porque la población en situación de vulnerabilidad socioeconómica creo que necesita de esta herramienta. Estamos de acuerdo en que sería lo ideal y estaría bien pensarlo. Yo quiero decirle lo que pasa en los centros de salud. Llegan los visitadores, dejan todas las muestras gratis y no es el médico después muchas veces el que entrega las muestras gratis. Pasa el enfermero, el que limpia. Entonces, digamos, como que no es tan fácil cuando uno se pone en terreno a ver qué pasa con esa muestra gratis. No es que solamente les entrega bajo la responsabilidad de un profesional. No, solamente en este pensamiento de una nueva redacción a lo mejor podemos pensar algo donde el médico sí firme o se haga cargo de esa entrega. Sí, ahora le vuelvo a dar, diputado Yacom. Sí, yo creo que esta... Yo también estoy de acuerdo con que me parece que no estamos contemplando lo que significa el trabajo en especial en comunidades y en pequeños lugares y en barrios de lo que significa la muestra gratis, tanto en el consultorio privado como en el consultorio de las salas y demás. Y que esto lo administren y que haya problemáticas de automedicación es un problema social, socioeducativo, sanitario nuestro, argentino, tremendo, pero que hay que combatirlo por otro lado. Es decir, la responsabilidad en todo caso que utilicen las cosas las enfermeras o la mucama para repartirlo es una responsabilidad de quien administra eso, no tener los medicamentos bajo su propio control. Pero creo que no podemos prohibir justamente este tema de la muestra médica. Y respecto de esto, también quiero decir que la problemática de la automedicación y del exceso de medicación y de la solicitud de la gente de medicación es una problemática que nos recorre en todas las especialidades. Es decir, los principales, digo porque en esta es una comisión de salud y ya vamos a tratar este tema, uno de los graves problemas que tenemos es el exceso, somos uno de los países de mayor consumo de benzodiazepina, de psicofármaco ansiolítico. Los psiquiatras prácticamente no recetan benzodiazepina. Las benzodiazepinas las recetan los médicos generalistas, se recetan en la guardia y se recetan en cualquier lado. Es otro tema por el cual deberíamos empezar a pensar y creo yo, Mónica, también este tema de tenemos venta bajo receta, que son los antibióticos, no es venta libre, tenemos venta bajo receta archivada y todos sabemos que en las farmacias, porque a mí me toca como consumidor cuando voy a la farmacia y la farmacéutica no sabe dónde ponerse, cuando viene el paciente y dice, me duele la garganta, sí, llévate este y ¿cuánto tiene? ¿100 pesos? Tres pastillas le dan. Entonces, esto es habitual en todos lados, no nos engañemos. Me parece a mí que es importante trabajar con mayores controles, que me parece importante que sea una ley, porque esto es un tema gravísimo, lo de la resistencia a los antibióticos, pero creo yo que es un tema del Ejecutivo diseñar las normas de control que hoy no existen. Hoy las farmacias se llenan de papeles, pero en realidad no hay absolutamente ningún control sobre todos estos despendios que se hacen. Así que bueno, estoy de acuerdo con la ley, pero creo que hay que modificar o por lo menos vamos a plantear la modificación de ese artículo. ¿Cómo no? Diputado. Sí, no coincido ni con Daniel ni con vos, Mónica, me parece que voy a tratar de ejemplificar lo que digo, porque me parece que se están confundiendo algunos términos. Yo como médico te receto amoxicilina. Después, si la muestra la pago o no la pago, la receta sigue siendo amoxicilina. Si la muestra es gratis o no es gratis, no tiene que ver con lo que yo receto. Esto va para lo que decís vos, de que a ver, si no tengo amoxicilina, te doy no sé, cualquier otro antibiótico. Bueno, no. El acto médico dice amoxicilina. Después, si yo tengo plata la pago, y si no tengo plata, el médico muchas veces utiliza la muestra gratis para gente que no tiene. Lo que dicen todos ustedes del autoconsumo se da en las grandes ciudades. En las pequeñas ciudades del interior ni siquiera hay medicamento. ¿Con qué te vas a automedicar? Y en las pequeñas ciudades del interior, si no tenés la muestra gratis, por ahí la gente no tiene. Entonces, prohibir una muestra gratis, porque pensar que los médicos, vamos a ver, se está mal porque sencillamente está la muestra gratis en el estante, me parece que va en contra de la profesión médica. Y no estoy de acuerdo. Y lo estoy diciendo por qué. Si yo receta amoxicilina, no tiene que ver si después la muestra es gratis o se paga. No, decirles... Ah, perdón. Decirles que está buena la apreciación, está bueno este debate, porque hay una necesidad, es cierta, social, de acceder al medicamento, y a veces es por esta vía. Y también están todos los informes que produjeron la sociedad científica, en particular la sociedad argentina de infectología, que nos dicen estos problemas puntuales. Es decir, cuando uno va a un lugar y se le receta, el médico le da una muestra gratis, lo que ellos nos dicen, en general no te da el tratamiento completo. Entonces generás resistencia bacteriana, porque te da las tres pastillas o cuatro que le dejó, porque cada vez te dejan menos los visitadores. Es para enganchar nomás. Entonces vos alimenta un problema muy grande, que es que las formulaciones médicas, como dice la ley, las presentaciones, vienen con menos comprimidos de lo que necesita el tratamiento. Es decir, un tratamiento de 21 días, tres días de amoxicilina, cada ocho horas, siete días no vienen, vienen de 16. Entonces empieza esta cadena de comprar una segunda caja que a veces ya no la tomás, porque en el quinto día te sentiste mejor. Cuarto o quinto día te sentiste mejor. Entonces dejas, dices, no, ya está, ya me curé. Y ahí es donde surge el problema, que las bacterias que más resistieron al antibiótico son las más fuertes, son las que se empiezan a multiplicar. También pasa el tema de, no te dan mucho las muestras gratis y vos le das las dos o tres que tenés y decís, bueno, después siga con lo otro. Digo, yo entiendo lo que me están diciendo. Digo, esta ley se trabajó mucho con las sociedades científicas y en donde pudimos determinar cuáles eran las verdaderas causas de que van generando por distintos motivos resistencia bacteriana. Quizá también podríamos escuchar a esos especialistas que han trabajado tanto y que lo hacen desde una visión de estudios de campo y estudios científicos. Yo si les parece propongo que aprobemos en general y nos damos para este artículo, si les parece, algún espacio para encontrar la mejor. ¿Les parece? Porque es muy importante y me parece que si no vamos a detenernos demasiado. Sí. Ah, perdón. Bueno, compañera, perdón. Yo digo puntualmente es no esperemos el recinto. Sabemos que este artículo está en debate, en discusión. Nosotros lo vemos en la cuestión social y decimos también garantiza el acceso porque hay lugares en el interior donde hay una farmacia y hay medicamentos que no están o que no llegan. Entonces me parece que la accesibilidad y la atención y el modelo de cuidado implicaría poner una revisión o ver cómo podemos redactar este artículo, pero no esperemos que lleguemos, digo, ¿por qué no hacemos una mesa de trabajo, lo discutimos con los asesores? Así cuando llegamos al recinto está más trabajado y realmente refleja la realidad desde todas las visiones de una manera más integral. De acuerdo. Si les parece de acuerdo. ¿Todo de acuerdo? Asesores hace una redacción y en todo caso... Bueno. Vuelve toda la ley de asesores. ¿Estamos de acuerdo? Ah. Entonces, la ley la firmamos y ese artículo... El artículo puntual, el artículo 13, que es el que tendríamos que... Perfecto. Y aparte, hasta podemos consultar a las distintas asociaciones, podemos consultar al Ministerio de Salud, también de la Nación, podemos hacer una ronda de consulta a ver cuál es la mejor redacción. Hay acuerdo en eso. Entonces, vamos a redactar ese artículo, pero firmamos el despacho. ¿O no? ¿O no? Bueno. Bueno. Bueno, seguimos con el temario, si les parece. Miren, hay una serie de resoluciones y declaraciones que hemos incorporado. Hay una gran cantidad en la Comisión de Salud, pero hemos elegido algunas que ustedes la han visto, están en temario. Yo, para no detenernos demasiado, si alguien quiere hacer alguna apreciación de algunas de las resoluciones que tenemos... Sí, adelante. Presidenta, ¿qué tal? Buenas tardes. A todas y a todos. Para aclarar primero el punto anterior, ya hay un dictamen firmado y lo que queda es ver, un dictamen de mayoría, ver si de acá a que vayamos a una sesión, es que hay una opinión mayoritaria de reescribir ese artículo o que quede como está. Con una cuestión con el resto del temario, una cuestión me parece de orden, del laburo de la Comisión. Deberíamos tomarnos, digamos, no digo en este caso, pero en general, por más que sean proyectos de declaración, de resolución, y que muchas veces parezcan menores, que es el tiempo como para poder estudiarlo a los diputados y tratarlos en asesores. Por ahí fueron girados muy sobre la hora de la reunión. A mí me preocupa, digamos, uno tiende a creer en la universidad pública, en lo público, pero muchas veces me preocupa cuando ya lo privado se mete en estas cosas. Y lo cierto es que así como, por ejemplo, en la Comisión de Legislas, no, por ejemplo, digo algún congreso que lo auspician fundaciones privadas o trabajos auspiciados por laboratorios. No hablo en general de este temario, sino cosas que nos han pasado, o libros que muchas veces hemos declarado de interés, pero no tomamos el trabajo de leerlos. Así como en legislación pedimos informes, en todas las comisiones pedimos informes, me parece que cuando uno tiene un temario de estas características, o lo tramatamos en asesores, que es lo ideal, y lo pulimos ahí, o tenemos más tiempo para poder leerlo. Solo una aclaración para que quede bien asentado, porque nosotros firmamos el dictamen del proyecto que estuvimos hablando recién, con disidencia en el artículo 13. Mientras lo traten los asesores, nuestro dictamen es en la mayoría, pero con disidencia en el artículo 13. Perfecto. Sí, por eso. Sí, por eso. Gracias, Cecilia. No sé si el planteo... A ver, es factible, los asesores, en mi caso mis asesores, en temas que nos parecía que había, pero no hay problema si quieren que vuelvan asesores, si lo vemos en la próxima reunión, o si avanzamos en estos. Sí. No, yo pienso... Yo hice una vista rápida, y algunos los conocían. A mí me parece que en este listado en especial, no encuentro mayores problemas. Sí puede ser oportuna la observación de la diputada Moró para los próximos listados, pero me parece que este listado lo podríamos... Lo podríamos... Salvo otra opinión, lo podríamos aprobar ahora para no detenerlos más. Gracias. Bueno, yo también, con la rapidez de la lectura, hay proyectos para declarar de interés cursos que son pagos, y yo entiendo que esta Cámara ya había tomado el criterio hace un tiempo, corríjanme, que no declarar de interés cuestiones que sean pagas. No sé si todos coinciden en la misma, si tienen la misma experiencia, pero en mi trayectoria legislativa, no hemos, si no me equivoco, no hemos aprobado declaración de interés de cursos pagos, independientemente de quiénes los dicten. Sí, Cecilia. Adelante. No, Presidenta, como también, por ejemplo, la unificación de algunas resoluciones que tienen el mismo destino el contenido, entonces, bueno, pero nosotros, como la del rojo exactamente, digo, me parece que en eso... Sí, la del rojo ha sido unificado, había dos proyectos y unificamos finalmente, pero bueno... Pero, por ejemplo, a nosotros no nos llegó la unificación, lo teníamos por separado, entonces no nos da el tiempo de poder organizar y poder dictaminar de la mejor manera. Perfecto, perfecto. Perfecto. Si quieren, los pasamos a ver, o los que son cursos y los vemos. Yo coincido, si son... A ver, en general uno piensa en sociedades científicas, pero si son rentados, es correcto que tengamos una apreciación separada a los cursos que son de acceso público. Podemos dejar los cursos y en todo caso, el resto que son premios, reconocimientos, la verdad que si quieren los 100 años del ROFO, de las sociedades científicas, dejar esos y rever para poder verificar los que tengan que ser cursos. Tenemos... No lo quiero plantear por una en particular, porque la verdad es que le pedí una leída a todos y no es que tenga problema con una en particular. Lo único que no vi fue la unificación de los textos de los del ROFO, porque no llegó todavía el dictamen. Pero lo digo como práctica en general para estar ordenados desde los distintos espacios. Mónica. Yo... Perdón, perdón. Bueno, yo presenté este proyecto... Lo quiero prender. Voy a hablar. Bueno, yo presenté el proyecto de declaración de interés de un merecido premio nacional a la calidad. Y este premio tiene que ver con laboratorio de salud pública 100% público, que hemos trabajado mucho durante la pandemia, pero además ha recibido el premio de la calidad porque certificó durante la pandemia. El laboratorio de salud pública de Tucumán ha generado subsedes del laboratorio en la pandemia, más de 10 laboratorios en toda la provincia. Además de capacitar y generar espacios para poder ampliar la capacidad, todos hemos tenido el desafío durante la pandemia de empezar con 200 hisopados, terminar con 2.000, con 10.000, y así sucesivamente durante todo este periodo. Y realmente ha sido un desafío poder acreditar en calidad, y este ha sido un premio nacional de calidad, pero también ha sido un diploma de honor del Estado presente en tiempos de pandemia. Así que me parece que un poco se distingue esta declaración de interés de lo que estamos hablando, de los congresos y demás. Y bueno, pido que se trate y que se apruebe esto, porque creo que ha sido muy importante como estímulo para todos los investigadores, investigamos también este laboratorio de salud pública cuando la vacuna Sputnik estaba en duda, fuimos, hicimos un elisa en house, investigamos sobre la cantidad de anticuerpos de estos pacientes, cuándo subían, cuándo descendían, generando una técnica propia para poder contabilizarlo. Y además de eso pudimos replicar ese laboratorio en 10 lugares de Tucumán. Así que bueno, creo que el premio se lo merece, el premio a la calidad, pero además de la calidad es por el Estado presente en tiempo de pandemia con certificaciones que tienen que ver con normas de un laboratorio de categoría 3, con todo lo que significaba ese laboratorio, con el riesgo que significaba trabajar en un laboratorio de ese tipo en la pandemia, sin embargo lo lograron. Así que bueno, mis felicitaciones a todos los tucumanos y por este premio nacional a la calidad al laboratorio de salud pública 100% público y gratuito. Gracias. Gracias, diputada. Sí, bueno, adhiero lo que acaba de decir la diputada y me parece que en general no tiene objeciones. Lo que quiero sí aclarar es simplemente un criterio. Estoy de acuerdo que los dos cursos que hay los dejemos en una parte y no lo aprobemos ahora. Pero sí, no creo que el criterio sea, puntualmente por lo que dijo Mara, si es pago o no pago, si es público o es privado. Me parece que por ahí no debe pasar un criterio de exclusión. En todo caso, se revisará cada caso. Pero no creo que haya que tener un criterio de exclusión, un formato rígido en esto, porque hay cursos o hay actividades pagas o hay iniciativas que surgen de la esfera privada que son grandes aportes a la salud o a la educación en la salud que me parece que no podemos guiarnos por un criterio rígido. Sí, estoy de acuerdo que esos dos proyectos, uno de esos lo motoricé yo, lo dejemos en una parte y se lo estudia con tiempo. Gracias. Sí, adelante diputado. Sí, yo le he dado una mirada y no tengo objeción para ninguno. Ahora me parecería así que como metodología no suceda esto. Está bien, ahora va a suceder en todos lados porque venimos con declaraciones y resoluciones atrasadas de hace mucho tiempo. Quizás cuando nos pongamos al día esto no pase. Sería bueno que tengamos más tiempo para ellos. Y coincido totalmente, iba a expresar lo mismo que el diputado Manzi respecto que lo que es declarado de interés tiene que estar asignado por la calidad y el interés público, nunca porque sea privado o público. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es la calidad y el verdadero interés público, social. Si les parece, sacamos para revisar en asesores. Yo quiero decir que lo que dijo la diputada Mara Brauer, no es privado o público, lo que dijo es si son pagos o no pagos, como que existía una... no, no, por eso desconozco yo, lo desconozco. Como que existía un criterio fijado por este... Porque digo, si no existe... No, por eso estamos preguntando si es así o no es así. No, a ver, lo que siempre se... El estilo, cuando yo presidía la Comisión de Salud, disculpen, pero se me está complicando, era... Por eso hay que tener cuidado. Era justamente que todo lo que era pago o privado no podía declararse de interés, solo lo público, porque se entendía que lo privado era un negocio de alguien, entonces la Cámara no podía estar declarando de interés el negocio de alguien en particular. Más allá que a veces sabemos que lo organizan las universidades y cobran algún abono y demás, pero bueno, era el criterio. Como lo mismo se hace en cultura, la fiesta de tal cosa o en legislación general, el día de tal otra, se establecen parámetros o criterios. Lo mismo con las declaraciones de eventos privados, ese era el criterio cuando... en la anterior presidencia. Digo, el del diputado Manzi, por ejemplo, no tiene, a mi entender, complejo, porque habla de interés de multicursos internacionales organizados por la Sociedad Argentina de Medicina, el Consejo del Dolor. O sea, me parece que lo que nos faltó es tiempo para poder ordenarlo, pero no es una cuestión de... Por eso yo, entendiendo y pidiendo disculpas en este apuro por sacar algunas resoluciones que estaban desde antes, propongo que estos dos, que son el declarar de interés, el 18º Congreso Argentino de Acompañante Terapéutico y el del diputado Manzi, el Multicurso Internacional la actualización del dolor 2022, vuelvan asesores, no simplemente vuelvan asesores, y el resto, que son reconocimientos a la Fundación de Medicina, al ROFO, al Hospital, al Laboratorio de Tucumán, al Hospital El Cruce, son todos temas de reconocimientos y premios, lo podamos aprobar. Si estamos de acuerdo, volvemos los cursos a comisión y, bueno, le damos despacho al resto. Cecilia, ¿sí? ¿Volvemos al despacho a comisión? ¿Todos de acuerdo? Vemos esto otra vez en asesores para que no haya ningún problema y pedimos disculpas por haber apurado a lo mejor en el temario. No, bueno. Una cosita más, ahora le doy la diputada. Antes, porque se están yendo uno, quería plantear lo siguiente. En el horario de la Comisión de Salud, los días que no tengamos salud, hay muchas entidades que han pedido reunión con la Comisión de Salud. Yo quería proponerles que nosotros organicemos algún encuentro virtual en el mismo horario, los días que no tenemos, y podamos escuchar a todas las entidades que nos están pidiendo reunión. Porque si no, digo, no le damos respuesta, no los escuchamos, es difícil hacerlo acá. Si les parece bien, los vamos organizando con los asesores y podemos escucharlo. Los diputados y diputadas que puedan participar, y si no los asesores, pero que, bueno, participen en el diálogo, sobre todo los diputados y las diputadas. Podríamos comenzar, que lo había planteado el doctor Daniel Goyán, también con algunos sanitaristas que quieran también participar con propuestas de los distintos bloques, y después hacemos un listadito de proyectos que están en temario e instituciones u organizaciones que nos pidan reunión. Si les parece bien, lo vamos agilizando y vamos viendo, vía Zoom y de acuerdo. Sí, diputada. Sí, solamente dos cositas, dos cuestiones. Una es para el día de hoy, recién me informaron que la Fundación Garraham está en el Salón Blanco, en el Palacio, con una campaña de donación de sangre. Tuvieron muchas bajas de gente que había dicho que iba a venir, pero como estamos entre vacunas y muchos que tuvieron gripe y se vacunaron también, entonces piden, sí, de sus equipos, ustedes mismos, yo voy a ir ahora, voy a cruzar, para donación de sangre hasta las 5 de la tarde, Salón Blanco. Ese es un tema parroquial. Y el otro tema, pedir, así como ya lo hablé con usted, Presidenta, y con el Presidente de la Comisión de Discapacidad que también está presente, tenemos una media sanción que está del Senado, el diagnóstico humanizado para asegurar la contención, acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido. Desde ASDRA nos están pidiendo que por favor lo tratemos y aprovechando que están los dos presidentes, si se pudiera hacer en un plenario para despacharlos en conjunto, sería genial. Y si se llegara a hacer un plenario, también hay muchos proyectos que van en la línea de la eliminación de la renovación del certificado único de discapacidad para casos permanentes o irreversibles. Hay proyectos tanto de oficialismo como de oposición, de la diputada Ana Carla Carrizo, Marcelo Orrego, Eduardo Valdés, Graciela Caselles y Gisela Marciota, que están con Estado parlamentario, que sería bueno si lo pudiéramos tratar. Es ese pedido nada más. Bueno, lo tomamos y lo trabajamos todos esos proyectos con asesores, si les parece bien, así cuando vamos a un plenario podemos tener más información. ¿Alguna otra participación? Brauer, Mara. No, no, no sé si vamos a empezar ahora a pedir proyectos. No, porque yo tengo un proyecto que lo volví a presentar, que perdió Estado parlamentario, que es para la provisión de agua potable en los lugares donde se consume alcohol, sea restaurantes o sea lugares de recreación, boliches, discotecas, etcétera, etcétera. No solo provisión gratuita de agua potable, sino en un lugar visible, accesible. Y hay algo muy interesante que también tiene esa ley, que en las discotecas, bueno, esto se verá a través de la reglamentación, pero de gran capacidad que haya un espacio de descanso. Porque nosotros sabemos que muchas veces los jóvenes en la discoteca, producto del consumo de alcohol y otras sustancias que no deberían consumir, se encuentran en muy mal estado de salud, entonces que los mismos amigos o ellos mismos no los dejen salir a la calle con todos los riesgos que corren y que tengan un lugar con un enfermero y un lugar donde puedan tranquilizarse, sentirse bien, o hasta mismo llamar a las familias para que los venga a buscar si fuera necesario. A veces es una ley muy importante que tiene cabecera salud y luego prevención de adicciones. Gracias, diputada. ¿Algún otro tema más? Tenemos mucho para tratar. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos. Gracias. El que pueda ir a donar sangre o convocar a gente para que pase, la verdad que nos habían pedido que lo difundiéramos. Gracias. Bueno, ahí estábamos yendo de cerca el debate en Comisión de Salud y Acción Pública y, bueno, ahí se trabó un poco el tema de la resistencia microbiana y, claro, un tema que no teníamos en cuenta hasta acá era los medicamentos que reciben los médicos a través de los visitadores médicos, que son medicamentos gratis que muchas veces le dan a los pacientes en ese momento. Claro, quedan dando vueltas. Exacto, exacto. No alcanzan, ahora dice... O sobran. O Jean dice que los blisters son cada vez más chicos, que antes los visitadores médicos daban más cantidad, ahora dan menos, sobran, como bien dice Mauricio. Entonces, ahí se dio un punto de discordia al diputado de Juntos por el Cambio de Jujuy, que decía que esa situación por ahí es en las grandes ciudades, porque a las ciudades chicas del interior, incluso a las capitales como San Salvador de Jujuy, no llegan tantos medicamentos como este escenario que se presenta aquí en Capital, en el AMBA, donde seguramente la circulación es mayor. Está Lourdes llamándonos desde ahí, desde la comisión, para poder conocer y poder charlar con algunas personas que la integraron hasta recién. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo? Allí en piso, por supuesto, a saludar a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí, en la Sala 223, con mucha actividad, como verán, hay mucha gente en los pasillos. Acaba de concluir lo que es esta comisión de acción social, precisamente, y salud pública, donde se han tratado dos proyectos muy importantes, recién estaban demorando con algunas cuestiones de las resoluciones, modificaciones de artículos, 13 a partir de esto que ustedes estaban mencionando recién, de acá justo tenía resistencia microbiana, que es precisamente uno de los proyectos de interés público que se están tratando aquí, y además todo lo que es el acceso a tratamientos paliativos para los pacientes. Bueno, algunas cuestiones y puntos que ya vamos a estar hablando con algunos de sus presidentes, algunas de sus autoridades, esto que decíamos, Mónica Fein, bueno, el proyecto también presentado por sus vicepresidentes, bueno, Goyán y Manzi, que seguramente en un ratito nada más van a estar hablando con nosotros. Y a la par, hay que decir que también está la Comisión de Transportes con miembros del Ministerio aquí, quienes, bueno, todavía están hablando y seguramente tienen para un ratito más. Bien. Lourdes, ¿y habrá posibilidad que podamos conversar con algún diputado o ya se fueron todos ahí en la sala? Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno. Sí, no, no, ahí están saliendo. En un ratito apenas los tengamos, ya vamos a hablar con ellos. Dale, dale, perfecto. Bueno, vos nos avisás. Estamos entonces ahí a la casa y a la pesca de diputados que salieron recién de la Comisión de Actuación Socialista. Lo que pasa es que son médicos, además, y es muy interesante porque es una discusión muy, muy específica. Ahí, Lourdes, avísanos vos cuando tenés a alguien y volvemos. Mientras tanto, nos quedamos acá con la transmisión en el piso, sobre todo por una cuestión de comodidad, pobre, porque te damos libertad para que los puedas agarrar, dicho sea de paso. Ya volvemos, ya volvemos. Nos despedimos de vos solo por este momentito y nos avisás cuando tenés a alguien. Ahí se metían en discusiones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los cursos. Ahí se armó un lío, ¿verdad? Ahí se armó un lío, ¿no? Como que no lo tenían previsto, me parece, esa parte, ¿no? Un tema que tiene que ver con lo que yo decía al principio de que no es tan especificado los expedientes que se tratan, no estaban muy especificados para lo que son los periodistas, lo que pueden ser los invitados o aquel que quiera mirar. Se ve que tampoco mucho para los diputados, porque algunos se sorprendieron de algunos expedientes que encontraron. De hecho, Cecilia Moró, la vicepresidenta del Bloque del Frente de Todos, que también integra esta comisión, pidió si los temas pueden estar con un poco más de anticipación como para ir estudiándolos. Vienen pidiendo un poco eso. Claro. También. Porque, claro, son temas muy específicos. Un médico, obviamente, es un métier, lo entiende. Alguna vez estuvo del otro lado de la camilla, atendiendo, recibiendo, interactuando con los visitadores médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero alguien que integra la comisión porque le interesa o porque más bien está vinculado a la cuestión de la acción social, pero no sabe tanto de salud, bueno, son temas súper específicos, ¿no? Lo que pasó con el tema de los cursos es que lo que hizo la presidenta, la farmante presidenta de la Comisión de Salud, Mónica Fein, es incluir todas las declaraciones pendientes. O sea, dijo, bueno, ¿cuáles declaraciones están pendientes de interés público? Aparecieron cursos pagos. Algunos diputados, como por ejemplo Mara Brauer, de Frente de Todos, dijo, yo no quiero darle interés legislativo a un curso pago. Siempre parece menor para nosotros en el medio de las leyes, cuando dicen interés legislativo. En realidad, un curso que tiene interés legislativo es un curso que vale más, que vale más, que atrae más población, que atrae más concursantes. Y encima tiene que pagar. Claro, este curso de interés legislativo. Digo, qué bueno que el Congreso lo declaró importante y te llama, te convoca a más resistentes. Más resistentes que, obviamente, seguramente tienen que pagar, para hacer un curso pago, tienen que pagar por estar allí. Entonces, esta chapa del Congreso... Y no se aprobará. Aclaramos que Mónica Fein tuvo que archivar todos los pedidos de declaración interés legislativo de los cursos de los pagos. Ahí donde se traba la discusión es donde uno entiende también, hay, yo creo, hay ciertas cosas que se terminan desvirtuando. Porque sabemos que toda la cuestión relacionada al negocio de los laboratorios es lo que muchas veces a la política, y con razón, y le sobran los motivos, le genera sospechas. O sea, acuérdense ustedes de toda la discusión sobre, creo que lo trajiste vos al tema, los genéricos, los medicamentos genéricos. O sea, ahí estás tocando directamente los bolsillos de los laboratorios. Existe en los genéricos porque existe el Congreso y porque fue aprobando leyes que se hacían a nivel nacional como en las provincias. Y en este caso lo mismo, como decía recién Leo, no podemos estar declarando interés legislativo un Congreso que después genere renta, vaya a saber a quién. Y con respecto a los visitadores médicos, la verdad que le damos un saludo muy grande, pero hubo bastantes reparos, sobre todo algunos diputados. Cecilia Moró dijo, bueno, a ver, para acá el tema de las muestras grandes, es porque en muchos casos hay eventos financiados por laboratorios, lo que vos acabas de decir. Es que es muy delicado, porque vos por ahí tenés detrás de lo que es una investigación sustancial para salvarle la vida a la gente o para mejorar la calidad de vida. O sea, dos o tres tipos que están sentados sobre una mina de plata, de dinero, y entonces ahí estás en contra de la salud pública o del acceso a la salud pública. Y como se trata de un verdadero negocio, como todo, porque es lo mismo que pasó con las patentes de las vacunas, lo mismo que pasó con el tema de incorporamos al PAMI o no lo incorporamos dentro del Compre Argentino. O sea, está todo dentro de la misma bolsa. Pero lo que es cierto es que el Congreso justamente es el instrumento, los congresos del mundo, para regular esos negocios. Claro. Es que todo esto también se inscribe en lo que fue, qué sé yo, todo lo que se descubrió después del triple crimen. O sea, hay un montón de cosas vinculadas a... Bueno, ahora lo vamos a conversar, de hecho, con el diputado Goyán, que sabe muchísimo de este tema y está con Lourdes. A ver, vamos a charlarlo con él. Estamos, por supuesto, aquí con algunos de sus integrantes, con las autoridades, en este caso con el vicepresidente primero, el diputado Daniel Goyán, quien, bueno, nos va a explicar seguramente qué es lo que se ha tratado en estos dos proyectos que hoy puntualmente fueron el foco en esta comisión. Sí, buenas tardes. El primero que tratamos es un proyecto muy importante, los dos son importantes, pero es un proyecto sobre cuidados paliativos en personas que tienen enfermedades terminales o que condicionan severamente su vida, generándole situaciones de dolor. Bueno, ¿quién no ha tenido en su vida una experiencia cercana con una persona, un paciente, le decimos nosotros los médicos, de estas características, no? Y viene a cubrir un espacio que, a ordenarlo un poco más, porque si bien hay varias provincias que ya han legislado, creo que son unas ocho provincias las que ya han legislado al respecto, nos hacía falta una norma nacional y también invitar a las provincias que no lo han hecho a que adhieran a esta ley. Es para darle la mejor calidad de vida posible a quienes están transitando un momento tan difícil como es una enfermedad de estas características. Darle una contención desde lo médico, desde lo social, desde los entornos familiares, dice la ley también, hasta desde lo espiritual. Digamos, todo lo que hace a transcurrir lo mejor posible en ese momento tan difícil. Por supuesto, va de suyo la atención médica con las correspondientes medicaciones que hagan falta en cada caso en particular. Así que un proyecto de ley muy importante viene a cubrir una situación que en la Argentina hace mucho tiempo comenzó a tener respuestas por grupos de médicos que empezaron a especializarse en los tratamientos paliativos y que hasta no hace mucho tiempo lo hacíamos como podíamos algunos médicos porque no había normativas, no era una especialidad siquiera reconocida. Así que hoy ella es una especialidad. Hay muchos médicos y médicas y trabajadores y trabajadoras de la salud que forman parte de los equipos y esta es una ley muy importante. Hoy ya prácticamente sin ningún tipo de reparo tuvo un dictamen positivo por parte de todos los bloques. La segunda ley es una ley que tiene que ver con otro problema de salud muy grande que es el mal uso de los antibióticos, que son instrumentos terapéuticos tan importantes, pero el mal uso por la automedicación y porque también es dado en forma inadecuada muchas veces por los profesionales médicos, está produciéndolo que los antibióticos que tenemos para combatir a los microbios están quedándose insuficientes. Hay una gran cantidad de microbios que ya se hacen resistentes y que no le da la medicación antibiótica y no tiene efecto. Esto va llevando a que nos vayamos quedando sin herramientas terapéuticas porque se van agotando los antibióticos y no aparecen nuevos y a veces aparece uno que otro que son tremendamente caros. Entonces es un problema que ya viene siendo analizado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana y acá en la Argentina en el año 2015, estando yo de Ministro de Salud de la Nación, sacamos, hicimos una resolución donde abordamos este problema con el asesoramiento muy fuerte y muy importante de la sociedad argentina de infectología y logramos sacar incluso una comisión de control por resolución que debe dar cuenta de aquellos que no están cumpliendo correctamente con una serie de pautas que había que cumplir para evitar esta resistencia a las bacterias por parte de los antibióticos. ¿Diputado? ¿Qué sucedió? Aparentemente, te termino con esto, aparentemente hace falta una norma más fuerte, más potente que una resolución, por eso hoy estamos analizando esto a hacerlo a través de una ley. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Melina Flederman lo saluda. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Para poder desglosar un poco todo lo que pasó hoy, sobre lo primero, sobre la cuestión de los cuidados paliativos para los pacientes y tener una respuesta integral, atender también un poco al grupo familiar, no solamente al paciente que esté en ese estadio de mucho dolor o en un estadio terminal, sino a toda la familia. Lo que yo pensaba antes de incluso darle paso a la comisión y después escuchando especialmente lo que ustedes intercambiaban, me pregunto si en algún momento para ustedes hay que dar el paso de debatir o empezar a profundizar cuál es la postura parlamentaria que hay que darle en la Argentina a la eutanasia. Bueno, es un tema que ha sido tratado y es tratado en muchísimos países del mundo, ustedes saben que es fácil por ahí desde lo conceptual, nunca es fácil, digo, pero por ahí es más fácil hablar teóricamente de una situación que es la eutanasia y otra es tener que practicar la eutanasia, digamos, porque los profesionales que nos formamos para la salud nos formamos en general para siempre tratando de preservar la vida. Ahora bien, dicho esto, hay cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana y qué se hace ante una persona cuya vida ya está siendo solo sufrimiento y que no tiene ninguna expectativa de vida, hasta dónde llegaría la posibilidad de que esa persona decida por sí misma si quiere o no continuar con esa situación, por supuesto estableciendo parámetros, límites, recomendaciones que deberán cumplirse. Bueno, es un tema de debate, es un tema que involucra lo ético, lo moral, las convicciones, las convicciones religiosas también y por lo tanto lo vuelve a un debate que tiene múltiples aristas. Creo que hay que darlo, creo que hay que darlo, que el Parlamento en algún momento va a tener que tratar este tema y bueno, en el momento que se trate, yo creo que va a establecer mi posición muy personal y personalísima. Aquellas personas que realmente manifiesten y que estén en una situación realmente dramática, de sufrimiento y de no expectativa de vida, tengan la posibilidad de decidir, habrá que ver. Yo creo que si sale o no sale, pero un proyecto de ley de estas características, pero yo creo que es algo que nos debemos en el debate acá en Diputados. Diputado, Mauricio Cantano lo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Se escuchó ahí una polémica respecto al trabajo que hacen los visitadores médicos y a las muestras gratis que están dando vueltas y que tengo entendido que el proyecto establecía por lo menos un límite. ¿Cómo quedó esa situación? Bueno, quedó en que pase a asesores para ser revaluado nuevamente un nuevo texto quizá de ese artículo 13. Yo debo decir que tiene un fundamento. Cuando uno recibe tres o cuatro comprimidos antibióticos de muestras gratis, porque en general el médico no tiene tantas muestras gratis. Si pudiera siempre garantizar que le entregue el tratamiento completo, bueno, sería una cosa. Y si se pudiera garantizar también que esas muestras gratis que están en todos los centros de salud, los entregue un médico. Habría que garantizar que los entregue un médico, como muchas veces lo toma cualquier persona que pasó por el consultorio y se lo lleva, y que también le dé el tratamiento completo. Porque, ¿qué sucede? Si uno le da a una persona un tratamiento que debe tomar siete días, por ejemplo, y le da para dos o tres días, y le dice, bueno, después consígase, que pasa todos los días esto, es muy probable que esa persona en el tercer día de su enfermedad bacteriana se sienta mejor, porque es la evolución. Ahora, ¿qué sucedió? En esos tres días que tomé, o cuatro, de siete que había que tomar, hice una selección natural de las bacterias más débiles, las que se mueren más rápido con el antibiótico. Y seleccioné las más fuertes que aguantaron tres o cuatro días del antibiótico. Después, entonces, genero que esas que se desarrollaron más fuertes son las que se vuelven a multiplicar, y tengo ahí el proceso de la resistencia bacteriana. Esas bacterias, esto lo estoy explicando de una forma muy sencilla para que se entienda, pero es así. Entonces, si yo no garantizo darle todo el tratamiento, esto es lo que se cuestiona muchas veces, sobre todo en la Sociedad Argentina de Infectología, que pasa todo el tiempo. Así que se puede cambiar el párrafo ese, el artículo ese, siempre y cuando garanticemos que el tratamiento va a ser completo y que el médico se hace responsable. Es decir, digo el médico porque es el que prescribe, ¿no? El conjunto, el equipo de salud se hace responsable de que va a ser entregado porque lo debe entregar bajo supervisión médica, porque si se lo termina llevando cualquiera, obviamente después estamos dando antibióticos para virosis, que no necesitan ningún antibiótico, estamos generando todo el tiempo resistencia bacteriana. Así es. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Otra cuestión que sucedió al final, en la última parte de la comisión, tiene que ver con esto del auspicio a los congresos y... A los cursos. ...y cursos, exactamente, en lo que tiene que ver con materia de salud. Ahí hubo un contrapunto con lo que es auspicio a los que son promocionados e impulsados por organismos o instituciones privadas contra lo que es estatal. ¿Qué le quedó de esas diferencias que había? No, no. En realidad hubo una interpretación que fue más que dada una interrogación que hizo una diputada, diputada Mara Brower, en el sentido de que ella entendía que había una especie de usos y costumbres que se habían establecido en algún momento en este congreso, pero no sabíamos si era así o no, de que todos aquellos cursos que fueran pagos, que tengan un rédito, que tengan lucro, este congreso no los aprobaba. Independientemente de que sean públicos o privados, hay un montón de cursos públicos que también se pagan. En ese caso tampoco serían promocionables por este congreso. Pero bueno, quedó en que se iba a tratar este tema para aclarar bien en comisiones y luego se tomará una medida. Pero no es una cuestión público versus privado, sino si son pagados y dejan un lucro o no, y en tal caso si dejan un lucro, dónde va ese lucro, etcétera, etcétera. Es algo que se planteó como que estaba, en algún momento se usó a tomar ese criterio y ahora se va a revisar a ver si es así o no y actuar en consecuencia. Diputados, sabemos que tiene otra reunión pendiente, no lo queremos demorar, o por lo menos no queremos ser los causantes de que se enojen con usted por ese motivo, así que lo liberamos y le agradecemos mucho habernos explicado en un lenguaje llano algo que a veces es muy importante para la divulgación de lo que ustedes están trabajando. En este caso eran cuestiones un poco técnicas y estaba bueno bajarlo al llano. Gracias por eso. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Chao, Lourdes, gracias. Avisanos cualquier cosita y volvemos a vos. Por supuesto. Gracias. Respecto a lo primero, ¿no? Claro, no tuvo prácticamente ningún tipo de resistencia esta cosa de avanzar con la idea de dar una respuesta integral a las personas que están o que necesitan ya entrar en cuidados paliativos. Ahí explicaban, no necesariamente para enfermos terminales, por ahí pueden ser para personas que necesitan el cuidado paliativo tiene que ver con el cuidado para el tratamiento del dolor, es eso. Pueden estar atravesando una instancia no terminal, pero muy dolorosa y necesitan un cuidado integral que no es solamente biomédico, sino contemplar todo lo que atañe a la emocionalidad de ese paciente, por ahí enfrentarse a una situación muy extrema de mucho sufrimiento o de proximidad a la muerte. Sí, sí, no es solo médico, es psicológico, aborda un montón de otras disciplinas. Y ustedes saben, ya que hablábamos antes de, entre otras cosas que le va a tocar a esta comisión trabajar, es sobre la profesionalización de los enfermeros. Los enfermeros, precisamente, que están abocados a las terapias intensivas, por eso fue tan difícil durante la pandemia el factor humano o rescatar el factor humano de los profesionales. Porque enfermeros, a ver, desde la cuestión más simple, digamos, la cuestión más simple que es, no sé, tomar la presión, ocultar, aplicar una inyección, tomar la temperatura, más o menos, todos lo aprendieron. Pero aquellos que están abocados a la tarea como enfermeros de la terapia intensiva, tienen que tener un trato muy particular, Y hay pocos enfermeros, recordemos que hay una ley que finalmente quedó cajoneada, que nunca más se trató, una ley de enfermería, donde se planteaba un diagnóstico de que en Argentina hay casi la misma cantidad de enfermeros que de médicos, cuando debería haber hasta cinco veces más, se creaba una carrera universitaria, se homologaban las capacitaciones existentes, esa ley, la verdad, que quedó escondida. Sí. Ley presentada en Casa de Gobierno, en su momento, por el presidente Alberto Fernández, con Pablo Yerling, que era uno de los impulsores, finalmente, sí, como bien vos decís, quedó paralizada, por lo menos aquí en la Cámara de Diputados. Sí. Y por eso también me parecía que estaba bueno preguntarle sobre qué es lo que va a pasar en un futuro alrededor de la eutanasia, que se reavivó un poco esa discusión, sobre todo porque afuera, en otros países, en Europa, en los Estados Unidos, eso está legislado. Es un gran ahorro médico la eutanasia, ¿no? También, veámoslo así también, hay una parte en la cual, recién hablábamos, laboratorio, clínica y toda la infraestructura médica, que es una de las grandes corporaciones del mundo, tienen un enorme ahorro, ¿sí? No tienen que estar varios años con alguien en agonía. Bueno, y se lo preguntaba, porque recién hablaron de ese factor, justamente cuando hablaban de los cuidados paliativos, o sea, del gasto que significa para un efector médico tener que atender integralmente a un paciente en cuidados paliativos, y muchas veces es la razón por la cual, si sos un paciente, entre comillas, que se entienda esto, de segunda, o sea, que no tiene, que no está pagando una prepaga, que no está en las categorías altas de una prepaga, ¿qué cuidados paliativos? Ni cuidados paliativos. Eh, no, vaya a su... ¿Le duele? No, bueno, debe ser que esté un poco nervioso, váyase a su casa a morirse tranquilo. Porque es así, porque también hay mucha cosa de esta, porque en definitiva, para muchos, lamentablemente, la salud es un negocio. Sí, es un negocio, es un gran negocio. El tema es justamente ponerle límites del Congreso, es un gran negocio. Exactamente. Y sobre el tema de la eutanasia, eso, por ejemplo, ustedes saben, yo se los contaba, creo que a ustedes, existe y es legal para los perros, para los animales, y no es legal para las personas. Entonces, si tenemos y podemos contemplar que hay un momento donde la vida del otro es una sobrevida, es una subsistencia, es de un dolor muy grande, es una situación irrecuperable, uno con un animal, justamente, incluso peor, a un animal no le podés preguntar, bueno, decime, ¿qué querrías hacer con tu vida? ¿Vos quisieras terminarla aquí o querés seguir? Es uno el que toma esa decisión como el dueño del perro. Yo lo viví con mi perro. O sea, y que es horrible, es horrible, pero yo no sabía. Yo pensé que me estaban proponiendo algo, y yo dije, no, bueno, yo no sé. Pero esto es legal. Sí, obvio, me dice, esto es legal. Sí, sí. Es legal. En cuidados paliativos se hablaba un poco, se remitían los fundamentos de los proyectos a estas situaciones que vos mencionabas, y se dice como que se debe garantizar la comida y lo necesario para la respiración, digamos, del paciente. Pero después, con algunos sistemas o métodos que son más invasivos o por ahí más fuertes para prolongar la vida, en eso tener un poco más de cuidado. No forzar demasiado cuando no es necesario forzar, pero como no tenemos esto de la eutanasia, lo que el sanatorio o los médicos no pueden dejar de darte es alimentación por suero, por el sistema que sea, y el tema del respirador artificial. Eso no se puede hacer, no se puede desconectar y no se puede dejar de alimentar. Pero alguna cosa que produce mucho dolor para que el paciente siga y que esté sufriendo, eso sí se puede moderar y se puede manejar porque no está considerado dentro de ese límite. Ahora, es tan complejo que yo estaba pensando, por ejemplo, ustedes seguramente escucharon hablar del caso de esta médica especializada o que atiende la oficina de la interrupción voluntaria del embarazo y de la interrupción legal del embarazo en Salta, que está judicializada porque acompañó a una paciente que fue directamente a la oficina de ILEO y de IVE, que ella era la doctora a cargo, le pidió una interrupción del embarazo, ella interpretó que estaban dadas las condiciones porque era hasta la semana 14 la gestación y la bebé, bla, 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 autorizó la interrupción voluntaria del embarazo y ahora la familia judicializó el caso. Y estuvo algunas horas de... No sé si lo escucharon al caso de la... Creo que se llama Miranda Ruiz la médica. Bueno, digo, imagínense qué delicados son estos momentos y estas instancias en la vida de una persona que aún en algo que está legislado, como el IVE o el ILE, hay enfermeras o hay médicas que las judicializan. Entonces, seguramente tenía mucha razón ahí el diputado Goyang sobre que son cosas muy sensibles para tratar. Dicho sea esto, toda esta discusión, recién la vivimos en vivo y también vamos a acompañar otro de los temas que hoy martes están teniendo lugar, que es lo que está sucediendo en la Comisión de Transporte que tiene que ver con los subsidios. Sí, exactamente. Muy bien. Hay funcionarios en este momento exponiendo, por lo menos lo estaban cuando terminamos la transmisión de la Comisión de Salud. No está presente el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, que era la invitada original, no pudo venir y sigue el debate respecto a cuánto dinero tiene que ir a cada provincia para que... ¿Cuánto dinero nacional, de las tracas nacionales, tiene que ir a cada provincia para financiar los colectivos? Le damos paso entonces a la Comisión de Transporte para seguir de cerca este debate y por supuesto aquí nos quedamos para retomar la transmisión. ¡Gracias!